y hola a todos espero que se encuentren muy bien les traje una propuesta súper decorativa y útil vamos a usar laca vitral pero horneada lo vamos a hornear y vamos a convertir este objeto que podría ser decorativo en un objeto de uso cotidiano comenzamos trabajando con una lija media 150 más o menos de gramaje pasándole a toda la superficie de la taza donde vamos a trabajar esto va a hacer que se ponga más mordiente y reciba mejor la pintura con la que vamos a trabajar luego acá tenés que confiar que lo esencial es invisible a los ojos porque no va a saber nada no va a haber ningún cambio en la vista así que hacelo con fe y vas a ver que la pintura se va a agarrar muchísimo mejor una vez que este paso esté listo para empezar a pintar la taza vamos a volcar agua caliente dentro de un bol dentro de un envase como este que ves acá o una batea lo que tengas en casa y vamos a volcar una gotita de laca yo estoy usando color humo el agua lo vamos a poner de modo caliente como para mate no te preocupes no te vas a quemar porque no vas a tocar no vas a tocar nunca con las manos volcamos la gotita y tratamos de cazar la gotita la cazamos y la adherimos a la taza fíjate cómo queda vamos a seguir haciendo esto por todos por toda la parte que bordea la taza porque usamos agua caliente porque hace que la laca que es al solvente y al chocar con el agua la laca primero se hace como una burbuja como estás viendo y si el agua está fría la laca se abre mucho más al estar caliente el agua choca con el solvente de la laca y ahí queda chiquita si vos vas a trabajar en una superficie más grande que esta taza puedes trabajar con agua fría pero si estás trabajando una superficie pequeña yo te recomiendo que trabajes con agua caliente estas partes así gorditas que se van haciendo después quedan como efectos buenos en todo el conjunto así que no los no las taques cuando algunas que estamos conformes con todo lo que pintamos vamos a sacar los excedentes con lavapinceles porque usamos lavapinceles porque acuérdate que la laca es al solvente y si querés lavar con agua te va a costar un montón en cambio haciendo así rápidamente vas a ir sacando mismo también si hay una gota una forma en algún lugar donde vos no quieras por ejemplo acá arriba también con lavapinceles la sacas súper fácil recomiendo no tocar esta parte que la laca no toque la parte donde va a apoyar la boca ahí está rápidamente pasamos al próximo paso último paso de decoración de esta taza vamos a trabajar con purpurina oro ducado y barniz horneable diluimos la purpurina en barniz horneable y esto va a ser primero que vos puedas usarla a pincel o con el dedo como quieras aplicarla y otra que la purpurina se fija en la taza y la puedas usar al igual que la laca como un elemento de uso cotidiano más allá de que sea un objeto de uso decorativo diluimos bien vos fíjate que no tiene que quedar muy espesa para que pueda correr a pincel y que a su vez no quede tan líquida como para que pinte transparente y esto es un detalle súper súper simple puedes también hacer dibujos pero a me gusta como estoy trabajando con algo abstracto me gusta que no tenga lo que haga arriba una forma definida y a secar bien para que puedas trabajar a pincel vas a trabajar de modo suelto haciendo algunas líneas o también mira con el dedo aplicar la purpurina y con el dedo la vas corriendo como para que se vaya fundiendo con el resto del trabajo puedes ir siguiendo el trabajo o podés ir bordeando el trabajo eso es a gusto de cada persona como último paso no te lo puedo mostrar pero quiero que veas cómo quedó mi taza el último paso que vas a hacer es hornear en horno de casa en horno convencional 20 minutos a temperatura media te cuento que en esta taza en el paso a paso trabaje con color humo en esta mira qué hermosa que queda trabaje con color negro y en esta con amarillo limón para que tengas una gama de posibilidades la la que vienen colores hermosos y todos vas a poder usar para crear estas estas bellezas y y Gracias.